Bueno, aquí Laura va a organizar un centro de mesa con solamente flores, entonces tenemos la hoja rota, separadita cada una, ella las va a unir con alambre forrado, que es este alambrito, esto viene en rollo y lo corta con el corta frío, viene así, lo saca de aquí de este rollito que viene más o menos por unos 8 metros y con el corta frío ella lo cortó y sacó pedacitos de 25-30 centímetros para hacer el amarre. Entonces aquí ya le vamos a colocar el cartucho color naranja sobre la hoja rota y también lo va a amarrar con el alambre forrado. Ahí ya va quedando. Bueno, aquí ya Laura le va a colocar la magnolia, entonces va a utilizar tres, va a poner una en cada lado y otra en la mitad y hace lo mismo, lo amarra con el alambre forrado. Corta más o menos 20-30 centímetros, que le alcance a dar toda la vuelta al amarre que tiene allí de los tallos y lo va cerrando. Bueno, aquí ya Laura entonces colocó la otra magnolia al lado izquierdo y una en el centro y están amarradas acá por la parte de atrás como les estábamos mostrando ahorita con alambre forrado, que es este alambrito que es muy útil para amarrar las flores artificiales. Si ven aquí quedan los amarres de los tallos de todas las flores. Y así queda finalmente este arreglo para un centro de mesa. Aquí les queremos mostrar cómo queda ese centro de mesa, ya en una mesa de comedor. Puede ir también en una cómoda. Miren cómo queda bonito. Pone en toda la mitad. Pone en toda la mitad. Pone en toda la mitad. Gracias por ver el video.